Celestial Estéreo Yo cantaré y lanzaré y celebraré la victoria del Señor No temeré al pelear pues la victoria es del Señor ¡Aleluya! El glorioso vive en mí ¡Vamos! Cordiales saludos mis amigos, mis hermanos del tiempo devocional de esta gran familia que todos los días nos unimos, nos juntamos a escuchar palabra del Señor a través de todas las plataformas digitales Les habla su hermano y amigo Héctor Iván Alarcón desde Celestial Estéreo aquí en la Tierra Cafetera de Colombia Y la historia de hoy está en Segunda de Crónicas capítulo 20 el verso 1 al 4 Y yo quiero que usted con su mente viaje a esta historia y se ponga en los zapatos de este rey Escuchen esto Pasadas estas cosas aconteció que los hijos de Moab y de Amón y con ellos otros de los Amonitas vinieron contra Josafat a la guerra y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria y he aquí están en Asesón Tamar que es en Gadi entonces él tuvo temor y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová e hizo pregonar a Yuno a toda Judá y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová y también todas las naciones de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová glorifiquemos al Señor porque su misericordia es para siempre Aleluya esta historia está en Segunda de Crónicas capítulo 20 del 1 al 4 El devocional para el día de hoy se llama Dios da la victoria a los que en él confían El rey Josafat enfrentaba un gran peligro cuando su reino fue amenazado por una gran multitud de Moabitas Amonitas y Sirios que se habían unido contra él frente a esta situación el rey se humilló en la presencia del Señor para buscar su rostro y pedir su dirección pregonó un ayuno en toda la ciudad y ese llamado fue escuchado por un gran número de personas que se reunieron a una voz para aclamar ayuda al único y verdadero Dios ¿Cuántas victorias obtendremos en nuestra vida si entendieramos la importancia de la fuerza unida en oración? Cuando un pueblo una familia entera una comunidad o simplemente dos personas se ponen de acuerdo para orar suplicando el favor de Dios en alguna petición específica varios relatos bíblicos nos muestran a hombres y mujeres que se vuelven a una sola voz para interceder delante de Dios y como él ha escuchado su ruego el secreto del rey Josafat era su temor a Dios si en momentos de dificultad no buscó alianzas con otros pueblos no buscó ayuda de dioses ajenos no buscó a otros medios para resolver el problema sino que se humilló delante del verdadero Dios y como líder animó a la gente bajo su reinado a temer y a servir al Señor de todo corazón como resultado este rey conquistó la mayor de las victorias de su vida que bendición sería si hoy se levantaran líderes de este calibre líderes temerosos de Dios y que con intercesión cambien el destino de una nación en el versículo 15 de segundo de crónicas aparece una de las más reconfortantes promesas para los creyentes cuando nos enfrentamos a situaciones desesperadas tal vez usted hoy que me escucha esté así esté pasando una situación difícil que diga esto ya no tiene salida los enemigos vienen tras de mí tal vez no tengo empleo y ya viene el dueño de la casa a cobrarme la renta tengo que pagar los servicios públicos hoy y no tengo cómo tal vez usted esté enfrentando una situación así de desespero de angustia pero escuche esta promesa reconfortante de parte de Dios para usted cuando el problema es gigante y cuando luchamos con una gran multitud y dijo oíd Judá todo y vosotros moradores de Jerusalén y tú rey Josafat Jehová os dice así y ahí usted puede poner su nombre no sé usted cómo se llame no sé qué nombre tenga pero ponga el nombre suyo ahí en esta promesa y diga fulano de tal Jehová os dice así no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios la confianza en esta palabra sumada a nuestra actitud de buscar el auxilio divino de ayunar de orar y alabar a Dios son elementos claves para que la mano de Dios se mueva a su favor hoy el Señor te dice no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande porque no es vuestra la guerra sino de Dios le invito hasta ahora para que incline su rostro y nos comuniquemos con aquel Dios que da la victoria a los que en él confían Señor Jesús y Padre de la gloria yo te doy gracias por este día que tú me das gracias Señor porque una vez más pueda hacer contacto contigo a través de la oración gracias Señor por tu provisión por todo lo que viene de tu mano gracias Señor porque tengo un Dios muy muy grande maravilloso es él como decía aquel coro amado Señor gracias por tu palabra gracias por enseñarme que cuando me enfrento a una situación difícil debo volver mi atención para buscar tu rostro y no desperdiciar un minuto en preocuparme o estar ansioso sino determinar que mis ojos estarán puestos en ti y mi corazón firme en tus promesas con plena certidumbre de que tú escuchas mi petición Señor tú sabes que día a día debo enfrentarme con esta situación con este problema con esta dificultad Señor hoy me aferro a esta promesa que tú estarás conmigo porque la guerra no es nuestra sino tuya y tú nos sacarás victoriosos en el nombre poderoso de Jesús gracias Señor porque tú eres fiel y encomendamos este día en tus manos amén y amén los de Israel es poderoso que va a nuestro Dios no poderá perdía su pueblo en la batalla donde a sus enemigos caerá oh 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 bruta fuerte y gloria a que ¡hey! hace todo un amor y alza y alza el triunfo del Señor y vengan el enemigo de Dios oh 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 bruta fuerte y gloria a ti ¡hey! hace todo un amor celestial estéril y alza el triunfo del Señor y al enemigo de Dios como más que vencedores en Cristo como más que vencedores Israel es mi campeón su diestra la victoria conquistó y alza el triunfo del Señor y alza el triunfo del Señor y alza el triunfo del Señor